Hola, soy Santiago Botas de Redes y Sogas, en esta oportunidad mostrando la realización de un cerco perimetral en una cancha de fútbol 9 de pasto sintético. Se está construyendo, se está terminando de construir esta cancha y nosotros ya estamos colocando el cerco perimetral. Pueden verlo atrás. Sobre el muro y el vallado metálico de color verde se extiende la estructura de hierro y sobre la estructura de hierro es que se colocó una red de polietileno color translúcido, anudado con rombos de 5 centímetros por 5 centímetros. Esta red aguanta 250 kilos por metro cuadrado y se colocó en esta oportunidad para evitar que las pelotas salgan del precinto de un colegio, del predio de un colegio en el Gran Buenos Aires. Esto es República Argentina, la zona en donde trabaja Redes y Sogas. Para más información ingrese a www.redesysogas.com.ar 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 Gracias por ver el video.